y para toda la audiencia del programa de radio. Bien, me imagino el placer y la alegría enorme de recibir a Pablo Dybala. Sí, tal cual. Bueno, lo comentábamos ayer en los distintos medios que por ahí pudimos hablar y además de ser amigo personal de Pablo, conocerlo de muy chico, ser amigo de sus hermanos, ser vecino, nada más y nada menos que recibir a un campeón del mundo en nuestra ciudad y tener los orgullos de que ese vecino, amigo y conocido de toda la vida y que jugó en los clubes de nuestra localidad, como pasa en su ciudad también, con muchos chicos que hacen deportes ahí, no solamente que juegue en la selección argentina, sino que juegue la Copa del Mundo, juegue en la final, haga un gol en la final y levante la copa después de 36 años, o sea que casi soñado, soñado prácticamente. Así que así lo vivimos con mucha intensidad, con mucha felicidad y bueno, lo resistimos a Pablo. Lo recibieron, Intendente, prácticamente el día que llegaron a ustedes, que llegaron a la selección en que llegó a la Argentina, prácticamente ese mismo día lo recibieron por la tarde ustedes. Sí, tal cual. Mirá, yo me había comunicado el día anterior con Pablo, en un momento me escribe, le había mandado un mensajito para felicitarlo y demás y me escribe y yo digo, pero si estaban en vuelo. Y no, hacía una escala creo que en Roma o no me acuerdo en qué ciudad hacía una escala. Debe ser que ahí empezó a contestar mensajes y demás. Y después yo no me escribe más con él y después no tenía conexión porque estaba sin batería y estaba en la caravana. Al rato me comunico al otro día, cuando llegué a Argentina, que estaba en la caravana en Buenos Aires, me comunico con uno de sus amigos que estaba acá en Córdoba y me dice, mira, posiblemente esté en Córdoba a las 20 horas porque parecía que la caravana se cortaba y van a hacer lo de pericoptería y demás por el caos que había en Buenos Aires. Claro. Y le digo, no, me diga, a las 20 horas son las 6 de la tarde, son las 5 de la tarde, le digo. No, no, sí, posiblemente. Así que ahí nomás empezamos a armar todo. Yo ya había hablado para el otro día a la policía de la provincia, había hablado a los bomberos, bueno, a la Guardia Civil de la ciudad y organizamos todo en dos horas. Así que, bueno, iba a venir el otro día, pero lo recibimos el mismo día. Así que fue casi una sorpresa del momento. Bueno, preparamos todo rápidamente y después fue lo que fue que se pudo ver. Que Pablo llegó al aeropuerto a Córdoba, hizo escala en Rosario, se bajó Leo Messi, creo que era un chato privado. Sí, privado. Y bueno, después de ir al aeropuerto a Córdoba, vino a la hora larga, que son 40 minutos, y lo trajo Andrés, que es un amigo de él, un amigo que tenemos en común. Lo recibí en la GNC, ahí sobre la autopista. Ya había gente desde el acceso a la una larga hasta la localidad, que son 4 kilómetros, colmado de gente, todo el acceso. Y bueno, después, todo esto en dos horas, ¿no? Porque se comunicó en dos horas y ya había, en todo lo que era el parque, el recorrido, además había casi entre 6 y 7 mil personas. Y fueron dos horas de que se comunicó todo, porque teóricamente no iba a venir el mismo día a la hora larga. Así que bueno, se dio, Pablo feliz, hizo la caravana, se bajó en el parque central, y bueno, ahí dio algunas palabras para los vecinos y vecinas de la localidad y quienes pudieron llegarse, ¿no? La verdad que todos sentimos mucho orgullo, me imagino ustedes que son, bueno, de su ciudad, de su pueblo. Decíamos, nosotros tenemos un poquito de envidia que no tenemos un jugador en nuestra ciudad. Y ustedes, no solo gente de Laguna Narga, sino de todos los alrededores se llegó, ¿no? Sí, tal cual. Y como te digo, Juli, en dos horas, si nosotros hubiésemos tenido o saber que él venía el otro día, hubiese sido mayor el caos que tuvimos, ¿no? En la ciudad. Porque en dos horas que se comunicó y nadie sabía si venía o no, incluso muy poca prensa hubo en el aeropuerto, creo que uno o dos canales, porque no había información. Y bueno, después vino Laguna Larga y se empezaron a descolgar medios y demás, todo esto en dos horas y había más de 6.000, 7.000 personas. Claro. Para nosotros, igual, por más que sea de Laguna Larga, también es de ustedes porque es campeón del mundo y con los remes de Argentina, que es lo más lindo que tenemos, ¿no? Y nos sentimos todos orgullosos. Pero bueno, sí, sí tenemos como lagunenses, obviamente que estamos un poco agrandados, y con el pecho súper inflado porque, bueno, porque nació en Laguna Larga, porque jugó en el club esportivo de Laguna Larga, jugó en el club esportivo de Laguna Larga, y es una felicidad doble, triple, no lo sé. Y como lo decía ayer, el suceso o los pasos que se han dado para llegar al suceso de Paulo, de que juega en Laguna Larga, juega en clubes locales, después juega en institutos, se va al Palermo, del Palermo se va al Juventus, va a la Roma, juega en la selección argentina en el segundo mundial, entra en una final, hace un gol y levanta la Copa del Mundo, o sea, es casi una película, así que nos pellizcamos por ahí para saber si es verdad, ¿no? Así que, muy feliz. ¿Y Paulo suele visitar Laguna Larga? ¿Hacía mucho que no iba? ¿Tiene todavía familiares viviendo allí? Hace mucho que no venía, Paulo, por cuestiones, primero la pandemia, después la dinámica que tiene el fútbol europeo, que juegan dos veces por semana, es muy complejo, es muy complejo poder viajar, y cuando viajan son poquitos días, Paulo tiene su novio, que es de capital federal, tiene parte de su familia en Laguna Larga, pero su mamá está con él, en la casa materna y paterna está ahí en Laguna, cuando su mamá viene está acá en Laguna con sus hermanos y demás, lo que pasa es que es la que lo acompaña allá en Europa, su otro hermano Mariano está ahí en Italia también, está entre Roma y otra ciudad, y el otro hermano vive acá, pero no está mucho en Laguna Larga, entonces hace que, primero que él no frecuente mucho a Argentina, y cuando viene está de paso, está un rato, sí visita a sus amigos, porque tiene una gran amistad con sus amigos de toda la vida, y él siempre está en contacto, en comunicación, y bueno, me imagino que no veía la hora de verlo físicamente, compartir, juntarse, charlar, entonces también hicimos toda la actividad en un tiempo prudente, porque él venía súper cansado, había dormido pocas horas, el viaje, lo de Buenos Aires, de hace pocos kilómetros, cinco, se ha ido para el sol y demás, y demás, así que hicimos algo en una hora y media, que duró la caravana, él habló, y lo dejamos ir con sus amigos y su familia, su familia, su núcleo más pequeño, para que comparte una cena, y bueno, que descanse un poco, ¿no? Porque que esté tranquilo, ya que nos ha dado tantas alegrías, ¿no? Sí, sin duda. Intendente, ¿usted lo conocía? ¿Había podido compartir, digamos, por allí, amistades en común? ¿A Paulo? Sí. Sí, soy muy amigo de Mariano, hermano, el que vive en Europa. Claro. Incluso, antes de la pandemia, estuvimos ayer, pasando Navidad, Año Nuevo, nunca había ido a ver un partido de fútbol en la Liga Europea, y ir a la Juventus, cuando estaba en Juventus, él estaba en Juventus todavía, jugó los miércoles y a veces jugó los sábados y los domingos, los domingos. Y ir al estadio, los recibimientos que tienen, el contexto de una figura como Paulo en la Juventus y ahora en la Roma, es impresionante. O sea, salir a la parte de los palcos y transitar esos pasillos y ver la foto de, no sé, de Andrea Pirlo, de este, del otro, del otro, es impresionante. O sea, que uno de, yo sé, yo soy clase 85, que vi a estos jugadores en algún momento, que a uno le gustaba el Juventus, le gustaba el Miller, y ver que tu vecino, el hermano de tu amigo, esté jugando en esas ligas y en ese momento, y después de Juegos Mundiales y demás, es un sueño, es una cosa de loco. Y a los que les gusta el fútbol les impresiona. No, y además, algo que han transmitido no solo Paulo, sino todos los miembros de la selección argentina, es la humildad con la que se han manejado todos. Más allá, bueno, el mismo Paulo, que dice usted que no tiene tantos familiares viviendo allí en Laguna Narga, regresar a sus lugares de origen como para que la gente pueda tomar contactos con ellos. Habla de un gesto de mucha grandeza también, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Lo que pasa es que él tiene parte de, si bien tiene parte de la familia, tiene sus amigos que son como la familia para él, porque son sus compañeros de la secundaria, de la vía, del barrio, de haber jugado al fútbol en el club, y uno no se desprende de eso. Es muy difícil que te desprendas de ese tipo de amores que uno tiene en su localidad, ¿no? Y uno puede vivir en cualquier parte del mundo, pero el lugar donde nació siempre vuelve, así que eso para mí es inevitable. Y bueno, Paulo no es la excepción, y no son la excepción los pueblos argentinos que han demostrado que son bien argentinos, ¿no? Sí, realmente. Así que, bueno, en buena hora. ¿Intendente sigue allí todavía, Paulo, o ya pegó la vuelta para Buenos Aires? No, no, desconozco su agenda. Sé que estuvo esa noche en Laguna Larga, venía muy cansado, compartimos con sus amigos. No se deben haber acostado muy tarde porque estaban, él estaba sobre todo muy agotado. Y después, yo no sé, pero seguramente está disfrutando con sus compañeros, los que pueden, porque algunos la hubo, no tienen compromiso, pero los que pueden, en estos días que él está acá, de una pequeña mini vacaciones, los disfrutará con sus amigos, compartirá con parte de su familia en Córdoba, en algún lugar de Córdoba que desconozco. Y después, obviamente, que no sé si estará en Buenos Aires o en Córdoba en la fiesta porque son obvias de allá, ¿no? Realmente, la verdad que pudimos verlo todo en esa imagen de la caravana, se lo notaba muy cansado porque además de, bueno, lo que fue en sí la recepción, fue un día de calor intenso. Sí, tal cual. Fue de calor intenso y arriba del micro ese que iba, el sol te pegaba en la frente, si muchos jugadores estaban bordo de, muertos del sol que habían recibido. Tal cual, tal cual. Y bueno, el cansancio sumado al viaje, a la tensión de, Pablo contaba que pudieron dormir, los últimos tres días previos a la final del Mundial, pudieron dormir muy poco por la adrenalina, por la tensión de jugar la final de la Copa del Mundo, ¿no? Sí, realmente. Nada menos. Bueno, Intendente, le agradecemos muchísimo estos minutos, felicitaciones a usted, a toda la gente de la Ulan Larga, y bueno, sí, nos sentimos parte porque también los cordobeses tenemos a cuatro campeones, ¿no? Así que también estamos reorgullosos. Tal cual. Son cordobeses, son de nuestras tierras y bueno, nos han representado muy bien, han dejado muy bien parados nuestros pueblos, nuestras provincias, y han hecho que Argentina sea el campeón del Mundo después de 36 años. Así que, nada, un sueño. Muchísimas gracias, Intendente. Un saludo grande. No, agradece a usted. Un abrazo grande y que tengan buena mañana. Chau, chau. Buena mañana. Matías Torres, el Intendente.